A nombre del maestro Carlos Espino, solicito la presencia del hermano José Antonio Vargas, se aproxime por favor, y también al señor Eloy, como presidente de exalumnos, por favor aquí al frente. Muchas gracias, yo quiero expresar mi gratitud para estos dos personajes, por favor Eloy, mi presidente, el presidente actual, creo que por tercera ocasión, en repetidas ocasiones, ha decidido tomar de nuevo el timón de la asociación de exalumnos, como lo dijo nuestro compañero Culpeto Parra, líder y gurú, quiero hacerles un pequeño obsequio a mi nombre, para la dirección de la Escuela Cristóbal Colón, encabezada en este momento por el hermano José Antonio Vargas, y al licenciado Eloy Salazar va a recibir esta maqueta de la escultura de San Juan Bautista para que sea colocada en la salón de la asociación de exalumnos, entonces se la entregó a él para que la reciba. Un momento, por favor. Muchas gracias por su atención. Perdón, yo quiero rapidísimo agradecer a don Carlos Espino, sobre todo su actitud de lucha contra la enfermedad, su actitud de honor para enfrentar y sacar de la nada el arte, la belleza y la presencia de Dios cuando se hace escultura. Y a todos, a todos los que colaboraron en esto, especialmente allá a los jóvenes que nos ayudaron con su donativo en los botecitos, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno, a cada uno de los maestros. Y en especial, a don Manuel Arroyave, que nos ha inspirado, nos ha llamado y nos tiene aquí.